Este sábado, a las 10 y media, gran estreno del nuevo Talent Show de Castilla-La Mancha Media. ¡Buscando un sueño! Lo mejor de Buscando un sueño, haber descubierto todo el talento castellano-manchego. Me he enamorado de sus historias, me he enamorado de su música, de ellos. En Buscando un sueño se cumplen muchos sueños de nuestros queridos castellano-manchegos. Hay gente que lleva toda la vida cantando, pero no había tenido su oportunidad. O gente que comienza y tiene su primera oportunidad. María Toledo ha cumplido su sueño, uno de ellos. Ahora mismo quiero que descubráis cómo es este programa nuevo Buscando un sueño. Hay momentos muy bonitos. Hay un momento con un señor que se llama Don Gabriel. No paro de llorar, mira, lo recuerdo y lloro. Hay niñas especiales, hay voces preciosas, hay folclore, hay rondalla, hay música clásica, hay flamenco. Bueno, hay unos grupos de baile. De verdad, es que si no os lo cuento todo. Es que soy tan soñadora que siempre ando buscando un sueño.